No entiendo esta sociedad, esta dura realidad Donde vale más decir que no a buscar la solución Queremos nuestro sitio, nadie nos va a parar Por mucho que tú digas, hoy lo siento, nadie nos hará cuidar Me siento protegida, pues me enseñó la vida Que junto a mi familia nada ni nadie me hará dudar Dudar Cansado, tanto esperar, buscando la forma de hacerme notar Familia, familia, hoy vamos a amar Hoy vamos a amar, tenemos la fuerza Para que nos acompañe, hoy vamos a amar Hoy vamos a amar, hoy vamos a amar Hoy vamos a amar, hoy vamos a amar Tú que tanto has dicho, has de saber que voy a conquistar Todo salgo y te haré tragar cada palabra Si tu mundo es así No te haré hasta hacer mi oír No te haré tragar 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 Si es como pensamos, hoy lo siento, nadie nos hará callar No sobran fuerzas para continuar Sabemos que no es fácil, pero hay cosas por las que luchar Luchar No haré nada que tú no hagas Vaya, sea que a donde tú vayas Vaya, sea que a otro destino Destino Seguiré tu camino Si no quiero que me dejes de salir de camino No sobran fuerzas de nuestro destino Nos vamos a amar Hoy vamos a decirte que nada nos va a parar Estamos seguras No nadie nos hará callar No nadie tanto has dichas Saber que voy a conquistar No me salto Y te haré tragar cada palabra Si tu mundo es así No te haré hasta hacer mi oír No te haré tragar No te haré tragar No te haré tragar Okiki O la hay No te haré tragar Gracias.